¡Suscríbete al canal! 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 Yo sigo siendo el mismo chico de... De la colonia Keevería, Ciudad de Mejica donde creció José José. Un tight ruedas más grandes. A ver, cántate una de cosas. Yo lo pasado, pasado, no me interesa. Ay, qué seré así. Ay, sí, qué seré así. No lo voy a decir, que es sencillito. No, sí, yo siempre he dicho que lo grande, bello y verdadero es sencillo. Así que así me voy a seguir manjando. Lo grande. Manas, tú estás pensando en otra cosa con Robin. No, de cuerpo, ¿no? Vamos a contar todo. Esa pregunta era para quién. Ya me acosaron. Ya me acosaron. ¿Cómo es ella verdad? No, no me acosaron. Pues yo llevo 3 años de trayectoria en el teatro y todo. Y no, creo que nunca he despegado los pies en el suelo. Perfecto, eso es todo. Siente que te debe de humildad, ¿no? Sí. Porque cuando ya lo despegas como que eso te caía difícil y todavía como que no está padre, ¿no? ¿Yo qué crees? Que el mejor regalo que recibí cuando estaba en España. Ajá. Cuando, o sea, ya había tenido encuentros con Gloria Trevi, pero ahí en ese momento lo que más amé de ella fue que me rió y me abrazó y me dio un abrazo como de dos minutos y no me soltaba. Y yo decía, ¡wow! Estoy oliendo a Gloria Trevi. ¡Ay, eso! Y olía rico. Sí, olía riquísimo. Y yo quisiera que, obviamente, cuando uno admira a alguien, que tuviera la misma actitud. Y uno espera que... Totalmente. Totalmente. Pues hay que hacer sencillito. Exactamente. La sencilla es de abre puertas y caminos, ¿no? Y también, bueno, pues, muchísimas gracias, la verdad, por esta entrevista. Estuvo padrísima, me la pasé guapa genial. Y bueno, siempre que tengan un día malo, pueden recordar que pueden estar. Nos ponemos tantito. ¿Quieres? Sí. Porque pueden estar... Ustedes me siguen, ¿no? O yo me sigo a ustedes. ¿Quién? Una, dos, tres. ¿Tienen un día malo? ¿Pueden estar? Relajado, 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 relajado. ¿Pueden estar así? Claro que sí. Muy lindo. Sí. Yo soy Adriana. Nos vemos en la próxima. Estuve con papaya, los abriticos, Angelo y el diablito. ¡Mua!